¡Suscríbete al canal! Andrés Fabián Salinas, con solo 16 años, obtuvo el promedio más alto en el examen de admisión, 18.8. Hace solo dos meses terminó la secundaria y muy pronto se convertirá en ingeniero químico. Mandar a escala industrial los procesos químicos que le entregan los investigadores y lo que hace es optimizar los procesos para que así se produzcan en toneladas o millones de cantidades. En el último concurso ordinario, la Universidad de Ingeniería convocó a más de 6.000 postulantes para 850 vacantes, pero solo ingresaron 720. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!